Lo habíamos anticipado ya en el segundo bloque, sin una nota que realmente tenía muchísimas ganas de hacer y por todo lo que vamos a hablar y ya vamos a estar presentándola. Se está desarrollando en todo lo que es los locales que hay Biscay en el ciclo de fotografías de autor. En esta oportunidad es Rock and Roll Series, así se llama. Va a ser desde el 23 de octubre hasta el 2 de noviembre de 10 de la mañana, 22 horas, en el horario en el que está abierto el shopping, el patio Olmos. O sea, pasan directamente en el horario comercial y pueden recorrer todo el local y ver esta muestra fotográfica. Acá en Córdoba, quien está encargada de esto y que ahora la vamos a recibir, le vamos a dar un fuerte aplauso, es Andy Cherniatsky. ¡Bravo! Gracias. Bienvenida, ¿cómo estás Andy? Muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí. Sí. Fotógrafa. Fotógrafa, por supuesto. Bueno, le estuve leyendo un poco, arrancaste a los 16 años a hacer fotografía. Es verdad, sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Vos arrancaba a los 16 años, me imagino, no tenés una cámara profesional, no tenés, digamos, las herramientas. No tenés nada. Claro. No, lo mío fue muy autodidacta porque realmente en esa época no había universidad, no había mucho para elegir. La verdad es que empecé a trabajar con la cámara de un amigo y, bueno, hice un curso de fotografía de tres meses y a los dos meses ya tenía una empresita, ya estaba trabajando, ya estaba... Haciendo sociales. Haciendo sociales totalmente. Claro. Y después, bueno, el rock. Claro. El rock que fue lo primero que hice después de los sociales. Claro. Arrancaste que a los 18, 20 años ya laburaron en el rock. Sí, a los 18. ¿Tuviste siempre como el fetiche por ahí de laburar con el rock, de laburar con toda esta parte de la cultura? Sí, sí, sí. Yo era fanática, fanática, fanática del rock. Lo único que quería era estar ahí. Y la verdad, siempre cuento una anécdota que es que de repente yo tenía una correa en la cámara que era como las correas de la guitarra de los músicos. Y de repente me miré así y dije, bueno, tengo un lugar acá, ¿viste? Claro, era eso. Entonces, la verdad... No llegabas como música, pero dijiste, bueno, de alguna manera... No, 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 pero tenía un lugar digno, ¿viste? Claro, ¿y cómo fueron esos primeros pasos de meterte en el mundo del rock? Bueno, ¿a quiénes los primeros que contactás para fotografiar o a qué shows? ¿A dónde vas? Bueno, lo primero que me pasó fue que fui al Festival de Jazz de San Pablo, Montreux, y ahí le saqué fotos a Dizzy Gillespie, a John McLaughlin, a los grandes, reales. Y justo en esa época yo era compañera de colegio, en la secundaria, todavía estaba, del hermano de Charlie García. Entonces, por ese lado lo conocí a Charlie, lo empecé a seguir a Charlie, a seguir a Charlie, después lo conocí a León. Hice la primera etapa de discos de mi vida, que fue Pensar en Nada, de León Gieco. De León Gieco, mirá qué bueno. Y ahí empecé a hacer, a hacer, a hacer. Lo conocí a Daniel Grimban, que me ofreció tener un estudio arriba de su oficina, así que Daniel estaba pleno con DG Discos, y todo el mundo subía y bajaba de la oficina de Daniel a mi estudio, que fue mi primer estudio, ¿no? Claro, sí, bueno, Daniel fue uno de los productores de rock más grande del país, el primero. Claro, y de los 80 fue como el rey, ¿no? Claro, esto a vos te surgen los 80, bueno, y después las décadas siguientes, y seguiste ligado. O sea, por ahí veía fotos que, bueno, tenés con Luca Prodan, con los abuelos de la nada, con Virus, con Charlie, con Calamaro, con todos, digamos. Con todos. Y el momento era perseguirlos primero y ya después, ¿en qué momento llega el momento en que ellos te empiezan a llamar para hacer esto? Bueno, lo de León Gieco, ¿qué fue la etapa del disco? Lo de León Gieco fue como el puntapié inicial, ¿no? Después de la etapa de León empecé a laburar, a hacer tapas con Charlie, con Cerú, con todo el mundo, ¿no? Con Andrés, con los abuelos, con los twists, con Celeste Carvallo. Bueno, fue como un puntapié inicial y después como que todo fluyó, ¿no? La verdad, yo era fanática, me encantaba estar ahí, me encantaba, había días que hacía tripletes, que estaba, viste, en el Luna Park, después me iba a no sé dónde, a un teatro, a ver a Los Redondos, después me iba a Mar del Plata con los abuelos, viste, estaba como muy, muy metida en el medio y muy, muy contenta. Y de todos estos, bueno, ya sea a nivel nacional o internacional, ¿quién crees vos que decís, bueno, este me faltó, no pude o quedaste con la asignatura pendiente si algún día lo puedo hacer o tal vez no, digamos? No, qué sé yo, o sea, como siempre me hubiera encantado fotografiar a los Rolling Stones, a Madonna, a ídolos que yo tenía de mi vida también, ¿no? O sea, qué sé yo, millones te podría decir, porque la verdad es que me encanta la música y, bueno, qué sé yo, un John Lennon, un Paul McCartney, viste, hubiera sido como una figurita difícil que me hubiera encantado. Bueno, igual tenés todos los grandes de Argentina. Tengo los grandes de Argentina, tengo los grandes de Argentina. Fue retratada, pero casi en su integridad por vos, es así, bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que, de la muestra que se está llevando a cabo ahí en el Olmos, ahí en el local de K.B. Y es que, bueno, ese es Miguel Abuelo, por ejemplo, eso es en un show, ¿no? Eso es en un show, Luca Prodan. Ese retrato de Luca, la verdad, impresionante. Cerati. Cerati. Sí, la verdad que haces la recorrida, estos son los twists, va, lo veo a Pippo Chipolati, es por la punta. No, no, esto es una fiesta de cumpleaños donde está Espineta, Santolalla, está todo el mundo en esa foto, todo el mundo, de joven. Ahí están los abuelos. Justamente, vos sabés que yo tengo un póster de los abuelos, tengo ese póster de los abuelos. Sí, sí, porque venía una colección de rock nacional en la revista Gente, año 2000, 2001, que venía con póster al medio, y ese póster particularmente de los abuelos de la nada lo tengo. ¡Qué genial! O sea, vos fijate, y bueno, yo ahora me encuentro con vos, realmente... No, no, pero realmente, acabo de verlo y de darme cuenta y realmente me impresiona, bueno, ese es Calamaro. Sí, ese es Calamaro, entre casa. Y de todos estos, ¿con quién fue que, por ahí, con el que más disfrutaste de hacer la foto, la producción o lo que sea? Bueno, te ha pasado de estar con todos, pero decir, este momento o esta foto, esta sesión de fotos. Bueno, vos sabés que yo tengo publicado un libro de Charly García, ¿no? Con muchas fotos que se ven en la muestra, en la muestra de 200 fotos, o sea que hay mucho para ver. Y bueno, Charly es mi gran figurita, ¿no? O sea, Charly es alguien a quien seguí por todos lados, los abuelos también los seguí por todos lados, estuve en Ibiza. Bueno, por supuesto que vine... ¿Te ibas de gira con ellos? Sí, me iba de gira con ellos, por supuesto que vine a todos los cható, que vine a toda la falda, así que la verdad, bueno, un placer. Claro, recorriste todo con ellos, bueno, de la mano del rock, obviamente, países, lugares, absolutamente todo, todo, todo. Todo, todo, todo. ¿Y qué te queda de todo eso? Mirá, una cosa muy importante, porque la verdad es que yo con el tiempo, digamos, de repente de los 80 a los 90 cambió mucho mi forma de trabajar, me metí más en la publicidad, más en la moda. Y de repente cuando volví a ver todo lo que había hecho, me di cuenta que había hecho como un libro de historia, ¿no? O sea que todo lo que yo había fotografiado, todo lo que se puede ver en el local de Key Biscayne, la verdad es un pedazo de nuestra cultura nacional, es histórico. Y ahí me emocioné, ¿no? Creo que es el trabajo más importante. Quizás la moda pasa, la publicidad pasa, pero sé que estas fotos van a perdurar. Y eso me emociona mucho, me pone muy contenta. O sea, a mí me pasa que como fanático del rock, bueno, ver que compartiste todo esto con ellos y demás, y ver que, si bien, bueno, te alejaste un poco para dedicarte a otra rama de la fotografía. Exacto. El hecho es también que, no sé si quedan grandes estrellas de rock, más allá de los que están vivos hoy en día, digamos. O sea, no hay un reemplazante de Luca, no hay un reemplazante de Miguel Abuelo, de Los Mouras. Es un poco lo que hablábamos también con amigos y con gente que está en el medio, la verdad es que no hubo reemplazantes, ¿no? Y la música hoy, digamos, no tiene las características que tenían los 80 y esas grandes figuras de repente fueron desapareciendo y no hubo un recambio. Sí están los babasónicos, hay bandas geniales, etcétera, etcétera. Pero esos grandes ídolos, este... Bandas que vienen de los 90, como Basónico, que ya tiene más de 20 años. Claro, exacto, exacto. No hay un resurgir. ¿Te desmotiva un poco eso también el hecho de seguir laburando con el rock? Sí, sí, me desmotiva, me desmotiva. La verdad es que yo tenía gran admiración. Creo que lo que más me impulsó con todo eso era la admiración que yo sentía. Y hoy de repente por ahí no me pasa. Yo trabajo mucho con celebrities y la verdad es que me encanta, pero no me pasa con la música, ¿no? Claro, y laburás con celebrities y decís, bueno, dejaste un poco lo del rock en publicidad, en moda, hacés dirección de cortos publicitarios y demás. ¿Y qué se siente ahora laburar con otra rama, digamos, que no es la que particularmente vos lo hacías, te apasionaba, o sea, te gusta y encima te pagaban por eso? Sí, seguro. Bueno, lo que pasa es que cambiaron muchas cosas, ¿no? O sea, obviamente en los 90 yo había trabajado 10 años con el rock y también tenía ganas de tener un cambio en mi vida. Me encantaba la producción en el sentido de poder trabajar con maquillaje, con peinado, con vestuario, las modelos, todo lo que implicaba eso. La megaproducción. La megaproducción, lo que yo veía en una Vogue o en una AEL o en una revista de afuera. Y bueno, traté de irme por ese lado. En esa época me asocié con Gabriel Roca, con quien trabajamos durante muchísimos años. Sí, sí, fue uno de los estudios más conocidos. Exacto. Y bueno, la verdad es que fui cambiando un poco la dirección sin dejar de hacer cosas porque seguía haciendo tapas con Charlie, publiqué el libro en los 90. En revistas laburaste casi todas, o sea, en las revistas del palo, digamos. En las revistas del palo trabajé en rock and pop, trabajé en pelo, trabajé en el musiquero, en canta rock, trabajé en todas. Sí, sí, sí. Bueno, la mujer que ha retratado la historia del rock nacional, o sea, la verdad que es un honor tenerte acá. Volviendo al tema de la fotografía, en sí, porque, bueno, es una disciplina más que compleja y difícil. Y por ahí la otra vez hablábamos con un fotógrafo que nos decía, no es que un día vas por la calle y sacaste una foto y es la mejor foto de tu vida. Por ahí, o sea, una foto lleva su producción, lleva su laburo, lleva todo. Y hoy en día hay muchos fotógrafos contemporáneos y el hecho de las redes sociales y el hecho de los software, el Instagram, el Photoshop y demás. Además, han llevado a que la fotografía se haya masificado y que por ahí cualquier pescado que me puedo llegar a incluirte una cámara de fotos, ve el sol y le saco la foto y dice, oh, esta es la mejor foto. ¿Cómo a los fotógrafos de tradición y a los fotógrafos que estudiaron y que se perfeccionaron a lo largo del tiempo, que son profesionales como vos, esto, ¿cómo lo ven? ¿Cómo les pega esto? Y bueno, la verdad es que fue como en la fotografía como un cambio de paradigma, ¿no? O sea, antes éramos cinco, ahora somos cinco millones, ¿no? O sea, la verdad es que es duro, ¿no? Era lindo ser cinco. Claro. Pero bueno, son las cosas como son, las herramientas cambiaron, cambiaron las cámaras, cambiaron todo, todo, todo cambió. Y bueno, por momentos es duro cuando estás haciendo un trabajo y te dicen, no, porque mi sobrina es fotógrafa. Bueno, ok, flaco, andate con tu sobrina, ¿viste? Yo no tengo nada que ver. Pero es así, es real y es así, fue un cambio muy, muy grande. Hoy por hoy yo creo que nosotros o los fotógrafos de mi generación seguimos teniendo una experiencia y hay una manera de relacionarnos con los clientes que no creo que una chica de 16 o 16 años, 17 años lo tenga, ¿no? O sea, hay como un camino transitado y que creo que los clientes que me buscan, me buscan por eso, ¿no? Claro, sí, sí, sí. A ver, tenés toda una historia para tirarla encima de la mesa y así es esto. Totalmente, totalmente. Y en tu punto particular, digamos, ¿con qué laburás? O sea, ¿laburás todavía con película, laburás con digital? No, no, laburo con digital, tengo una Hasselblad, que es un maquinón de 39 megapíxeles, o sea, un averno. Pero bueno, me gusta mucho trabajar con rollo también, así que para mi vida privada tengo una leica chiquitita así, pesadita, que la uso con rollo y que me encanta y que, bueno, por otro lado también sigo sacando fotos familiares, fotos de paisajes, artísticas. Y si tenés que elegir, ¿con qué te quedás? Más allá de todos los beneficios que te da el digital, obviamente. No, obviamente que me tengo que quedar con el digital, porque no podría encarar hoy por hoy un trabajo y no tener una cámara digital. Sería como una antigüedad, ¿no? No solamente eso, sino que, digamos, bueno, el revelado, el escaneado, cosas que ya no existen, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, directamente, pero muchas veces fantaseo con hacerme un cuarto oscuro en mi casa y volver de nuevo y... A colgar la fotito. Totalmente, sí, 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 otra cosa. Bueno, vamos a pedir un fuerte aplauso, señores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.